hola amigos buenos días aquí andamos hoy checando a ver cómo está quedando ya la lona para proteger las cerezas o cherries en esta temporada ya está puesta casi toda vamos a ver aquí en las orillas como es que quedó ya cerrado ya quedó herméticamente cerrada por completa tal la la malla aquí se puede ver arriba como es que ya están bien tejidas las todas las uniones ahorita vamos a asomarnos a la orilla a ver cómo es que queda así está miren las ramilletes ahorita de chery no hay mucha pero la poquita que hay va a poner buena esperemos que tengamos un buen tamaño que este clima se empiece ya a componer regularmente pues en este tiempo ya a veces ya está piscado esta chery ahorita no estamos atrasados pero ahorita le vamos a mostrar cómo es que queda aquí como quedó aquí la malla ya puesta ahí se puede ver arriba como como es que está estirada ya ahorita vamos a salir a la orilla y vamos a mostrarles cómo es que queda hermético así que los pájaros no se van a poder dar el festín cuando ya esté madura esta chery aquí pueden ver cómo es que está todo esto así va están los árboles bien verdes de tanta agua que ha caído y vamos a seguir caminando por aquí pues aquí amigos aquí pueden ver esto ya quedó cerradita bien acá como pueden observar todo lo que es este gran bloque está completamente cerrado así es el gran tamaño que tiene esta malla y ahí todavía queda uno que otro pájaro que está encerrado aquí adentro pero ahorita se va a venir una cuadrilla más adelante y a espantar los sabemos se va a abrir un lado y se van a tratar de sacar lo más que se pueda ahí se pueden ver cómo es que están queriendo entrar unos y otros ahí están arriba no pueden entrar todavía no queda bien cerrado ahí todavía falta sellar completamente todo eso se pueden observar ver cómo es que va a quedar esto completamente cerrado ahí está uno y prendido en la malla que no puede entrar ahí estaba otro también quieren entrar a hacer nido y quieren ver qué hay pero pues no van a poder para que tengan una cherry de calidad señores así pueden ver que queda todo esto bien hermético bien completamente sellado ahorita vamos a ir para allá donde están poniendo la otra parte aquí pueden ver cómo cómo está esta esta parte que todavía no le ponen aquí van a empezar a agarrar corte apenas a cerrar esta área lo de arriba ya está todo expuesta toda toda extendida ahorita aquí nada más queda por toda la orilla toda la orilla van a venir cerrando ahí pueden ver observar todo lo que falta por cerrar y ahí viene ya un grupo cerrando aquí viene ya en chinga este grupo cerrando se van a topar con otro grupo que viene acá encontrándolos también este bloque queda entero todavía por cerrar ya está por arriba nada más falta cerrar por los lados todo todo lo que son los lados ahí va aquí están preparándose los muchachos ya para seguir dándole un chinga todo esto pues aquí está el otro grupo en chinga trabajando ahí se van a topar solo desenredan y luego ya amaran abajo y todo queda listo y preparado bueno así hasta aquí dejamos este vídeo y gracias por ver y luego les continuamos informando hasta luego